¿Estás tomando isotretinoína para el acné y tienes un montón de dudas? ¿Qué dosis diaria es la ideal y por cuánto tiempo tengo que tomarlo? ¿Cuándo me va a empezar a hacer efecto? ¿Por qué me siguen saliendo granos a pesar de que ya estoy en el tratamiento y llevo muchos meses? ¿Me brotará más al principio? ¿Qué medicamentos puedo combinar con la isotretinoína? ¿Y qué pasaría si una persona tiene problemas para tragar comprimidos? Las respuestas a todas estas dudas te las traigo en este vídeo. Muy bienvenido, soy la doctora Gloria Abad, tu dermatóloga de confianza. Suele pasar que sales de la consulta del dermatólogo o del médico que te lo haya mandado y te surgen un montón de dudas que quisieras preguntarle y se te ha olvidado de preguntar. Sobre este medicamento, ¿qué es el mejor tratamiento para el acné? Hace un tiempo publiqué un vídeo titulado El mejor tratamiento para el acné, la isotretinoína, la guía definitiva. Te lo dejaré por aquí. No quiero que vayas ahora a verlo porque también te lo dejaré al final porque quiero que te quedes en este vídeo porque voy a dar información que en el otro no está. Pero en este voy a responder todas las preguntas que surgen no solamente en la consulta día a día que me lo hacen los pacientes, sino al tener un canal de YouTube recibo muchísimas preguntas acerca de la isotretinoína. También me gustaría preguntarte, ya que has dado clic y has hecho clic en este vídeo, ¿de qué país me estás viendo? Y una pequeña encuesta. En tu ciudad o en tu país, la isotretinoína te la receta. El especialista, el médico general o es de venta libre en farmacia. Hay países en los que este medicamento es de receta obligada del especialista, del dermatólogo. Me gustaría, por favor, si fueras tan amable de dejarme en los comentarios desde qué país me ves y si te lo han recomendado. Fue un especialista, el médico general o lo has comprado directamente en la farmacia. Pero vamos rápidamente a las dudas más frecuentes. La dosis. ¿Qué dosis de isotretinoína al día se ha de tomar? Bueno, antes se hacía una dosis que era cálculo del peso del paciente y de una dosis total acumulada a la que había que llegar. Normalmente, si una persona pesaba 60 kilos, se hacía un cálculo y normalmente resultaba unos 30 a 40 miligramos al día y la duración del tratamiento entonces era unos 6 o 7 meses. Hoy en día, no existe un cálculo matemático para saber la dosis. Esa es una preocupación muy frecuente. Yo tengo tendencia a mandar dosis bajas diarias, lo cual alarga el tiempo de tratamiento. Esto en términos generales. Pero hay médicos que dan la isotretinoína no cada día. Es decir, un tratamiento, por ejemplo, 3 veces a la semana o de lunes a viernes. La dosis se ha de adecuar a cada paciente. No hay una norma o una regla fija. También, por supuesto, depende para qué lo mandemos. Recordemos que la isotretinoína es un tratamiento para acné. Pero no solamente es para acné. Trata más cosas. ¿Qué más? Por ejemplo, rosácea. Por ejemplo, seborrea excesiva. Foliculitis rebeldes a los tratamientos. Y la dosis diaria depende mucho. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar tomando esta pastilla? Esta es la segunda pregunta. También es preciso decir que la duración del tratamiento va a depender también de la dosis. Antes, como dije, era un cálculo matemático. Y se decía que de unos 6 o 7 meses. Al bajar la dosis diaria, el tiempo se alarga al doble. Entonces, normalmente unos 10 miligramos o unos 5 miligramos se tendrá que alargar un año. No hay una norma general. Es importante que este medicamento sea controlado por un médico. Un especialista en dermatología mucho mejor. Porque se va a evaluar si siguen saliendo elementos nuevos. Si el acné es muy rebelde. Si es nódulo quístico. Si tiene tendencia a dejar cicatrices. Todos estos factores nos van a hacer un panorama de la duración del tratamiento. Yo tengo pacientes personalmente que han requerido tratamiento de isotretinoína por dos años consecutivos. Son casos raros y casos especiales. Pero también está comprobado que si uno da una dosis baja durante el doble de tiempo. Es decir, 10 miligramos o 20 por un año. El efecto va a ser más duradero y mejor que si tomamos mucha dosis al día. Una duda muy frecuente. ¿Me brotará el acné cuando empiece a tomar esta pastilla? Sí y no. Si tomas una dosis alta por día, 30-40 miligramos. Es posible que al principio tengas un efecto rebote. O que todo el acné que se estaba formando el medicamento lo saque para afuera. Pero si tomas dosis baja, este fenómeno de rebrote inicial no se suele dar. Otra duda frecuente. Me dicen los pacientes. Doctora, ¿hasta cuándo me van a salir granos? Ya llevo unos cuantos meses tomándolo y me siguen saliendo. Recordemos que este medicamento tiene una acción lenta y prolongada. Y está modificando tu piel desde dentro. Es como si fuera un peeling, pero desde dentro. Y lleva tiempo reducir la glándula sebácea, hacer ese peeling, destapar los poros. Entonces es normal que durante el tratamiento la persona pueda tener brotes. Estos brotes van a ser cada vez menos frecuentes. Y de granos menos agresivos. Pero es normal que te vayan saliendo elementos nuevos. Yo siempre digo que cuando se toma una dosis aproximada de 20 miligramos al día. Los efectos benéficos o la mejoría se empieza a ver entre el tercer y cuarto mes de tratamiento. Si hablamos que la caja trae 50 comprimidos, alrededor de la segunda caja, unos tres meses aproximadamente, se empieza a ver la persona mejor. Eso no quiere decir que no te va a salir más granos. Pueden salir granos hasta bastante avanzado el tratamiento. Eso no te ha de deprimir ni te ha de desalentar. Esto es importante explicarlo desde inicio del tratamiento para que la persona no caiga en una ansiedad. Porque recordemos que la persona empieza el tratamiento con mucha ilusión y piensa que como es el mejor tratamiento para el acné, le va a mejorar en forma mágica y no va a tener más problemas. Pero es importante saber que la mejoría tarda bastante y que no salgan granos nuevos tarda aún más. En los tratamientos de un año de duración suelen salir granos hasta alrededor del octavo mes de tratamiento. Otra duda frecuente, ¿qué medicamentos puedo tomar junto con la isotretinoína? Esto me lo preguntan muchísimo porque muchas veces los pacientes se ven con un dermatólogo y pueden satisfacer todas estas dudas, pero muchas veces no. No lo tienen tan al alcance y les surgen dudas continuamente. En el primer vídeo, en el que les hablé de la guía definitiva de la isotretinoína, hablé que hay un solo medicamento que no se puede tomar con la isotretinoína y era el grupo de antibióticos tetraciclinas. Las tetraciclinas no se pueden administrar juntamente con isotretinoína. Esto lo damos inclusive por escrito en un consentimiento en la consulta. Todo lo demás me han preguntado si anticonceptivos, si suplementos de gimnasio. Hay muchos medicamentos que se toman para musculación y para gimnasio que están cargados de la vitamina del complejo B. Y esta vitamina del complejo B produce acné. Pero como este tratamiento es tan bueno y en definitiva te va a curar el acné, no hay problema que lo tomes. Sí que habría que evitar los suplementos de vitamina A, porque este medicamento es un derivado de la vitamina A. Entonces para no producir una hipervitaminosis A, no deberías tomar junto con isotretinoína la vitamina A. Por lo demás, cualquier otro medicamento, sea ibuprofeno, paracetamol, antibióticos menos las tetraciclinas, cualquier otro tipo de medicación se puede administrar en conjunto con la isotretinoína. ¿Qué pasaría si una persona tiene problemas para tragar comprimidos? Eso es más frecuente de lo que la gente piensa y en la consulta lo vemos mucho. ¿Se quedaría esta persona sin poder tomar la isotretinoína? No. Por supuesto siempre está el truco de abrir la cápsula y tomar el contenido, pero no se absorbe de la misma forma y quedaría sin el efecto deseado. Entonces, ¿qué hacemos? Los dermatólogos hacemos una fórmula magistral de un jarabe con la isotretinoína a la dosis que el paciente le hace falta en una base grasa. Normalmente es aceite, una base oleosa y de esa forma la persona puede disfrutar de la isotretinoína, tragarla y que se absorba correctamente. Si te han recetado isotretinoína y te surgen más dudas, no dudes de dejármela en los comentarios. Y recuerda decirme desde qué país me ves y si la isotretinoína te la recomendó el dermatólogo, el médico general o la has comprado directamente en la farmacia. Si no lo has hecho hasta ahora te invito a que me des un like en este vídeo, te suscribas y no olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando publico un nuevo vídeo. Ahora te aparecerá un cartel donde puedes picar para ver la guía definitiva de la isotretinoína, la información más completa sobre este medicamento que es complementaria de este vídeo. Y también si quieres saber más te dejo una lista de reproducción sobre el acné para que aprendas más. No olvides compartir este vídeo con todas aquellas personas que están tomando esta medicación o simplemente que les interesen los temas de piel. ¡Gracias!